Doña de gloria, un pila de candela, mi polmira, aquí na mi cara de Dios. Doña de gloria, un pila de gloria, mi polmira, aquí en la llave, un pila de gloria, aquí en la llave, aquí en la llave, aquí en la llave. Doña de gloria, un pila de gloria, un pila de gloria, aquí en la llave, 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 aquí en la llave Espíritu Santo, solamente a vos presencia, por sanción mi ser. Y en tu Espíritu, llena vos iglesia, nos da ángel la gloria a mí, y nos da vos poder. Y en tu Espíritu Santo, solamente a vos presencia, por sanción mi ser. Y en tu Espíritu Santo, solamente a vos presencia, por sanción mi ser. Y en tu Espíritu, llena vos iglesia, nos da ángel la gloria a mí, y nos da vos poder. Y en tu Espíritu Santo, solamente a vos presencia, por sanción mi ser. Y en tu Espíritu, llena vos iglesia, nos da ángel la gloria a mí, y nos da vos poder. Y en tu Espíritu Santo, solamente a vos presencia, por sanción mi ser. Y en tu Espíritu Santo, solamente a vos presencia, por sanción mi ser. Y en tu Espíritu Santo, solamente a vos presencia, por sanción mi ser. Y en tu Espíritu, llena vos iglesia, nos da ángel la gloria a mí, y nos da vos poder. ¡Aleluya!